Si eres nuevo en Warframe, este escenario se te debe hacer muy familiar. Escogiste tu Warframe inicial y tienes dos ranuras o espacios disponibles para Warframes que son los que te suele dar el juego por defecto. Pero, ante una gran cantidad de posibilidades que este te brinda, no sabes que Warframe deberías escoger para esas dos primeras ranuras, o tan siquiera como conseguirlos. Así que en este video les mostraré lo que a mi parecer son las mejores opciones. Comencemos. Por cierto, antes de continuar les estaré dejando por acá arriba un video de cuáles son los Warframes más fáciles de conseguir. Warframes que se pueden obtener incluso en las primeras horas de juego. Y otro donde les muestro los Warframes que se pueden obtener en cada planeta del sistema solar. Desde hace algún tiempo, los Warframes dejaron de ser especialistas. Es decir, que servía para realizar un tipo de tarea en concreto. Y se volvieron mucho más versátiles, siendo útiles de muchas formas. Aún así, he decidido agrupar los Warframes que les presentaré a continuación, ya que tienen características o funciones similares. Cabe aclarar que todos estos son relativamente fáciles de conseguir. Y el cómo hacerlo está en los videos que les acabo de mencionar. Son Warframes que permiten proteger un objetivo o zonas en específico. Son especialmente útiles en defensas o excavaciones. La primera habilidad lanza una ráfaga de energía que congela un objetivo en específico. Onda de hielo inflige daño en forma de cono a los enemigos que están enfrente tuyo. Globo de nieve es una esfera de hielo que protege completamente de los disparos y proyectiles del exterior. Además, los enemigos que se encuentren dentro de la esfera se verán ralentizados. Y por último avalancha, el cual es una stunneraria que también hace daño. El escudo de Frost permite bloquear por completo el daño a distancia de los enemigos, obligándolos a atacar cuerpo a cuerpo, entrando a la esfera donde su movimiento se verá reducido y serán más fáciles de matar. Además, también es útil para enfrentarse a los jefes de los planetas, ya que su movimiento también es reducido convirtiéndose en dianas andantes. Fue con Frost que me pasé todo el sistema solar. Su primera habilidad lanza drones que estunea a los enemigos cercanos. Minador es una habilidad que se divide en cuatro. La primera ancla a los enemigos volviendo los sencillos de eliminar. La segunda es una torreta que dispara clavos a todos los enemigos que se encuentren alrededor de esta. La tercera es un dash que te permite desplazarte rápidamente. Y la cuarta es un potenciador que aumenta el daño de tus armas y la de tus compañeros. Su tercera habilidad es ataque fotónico. Es básicamente un rayo láser orbital que caerá en la posición donde hayas lanzado la granada. Es muy bueno para limpiar zonas ya que hace mucho daño de por sí. Y por último está la bastilla. Después de lanzarla, ésta generará un área donde los enemigos serán suspendidos en el aire. Después de pasado un tiempo o volviendo a oprimir el botón de la habilidad, ésta se convertirá en un vórtice que atraerá a todos los enemigos en el área al centro. Nunca me cansaré de recomendar a este Warframe, pues es mi favorito personal. Se puede hacer cualquier tipo de misión con él. Y donde más brilla es en las defensas. Pero al contrario de Frost, es incapaz de defender los objetivos de los ataques a largo alcance. Aunque lo compensa con el enorme control de masas y daño en área que tiene en corto alcance. Ya se imaginarán lo que podrían hacer estos dos juntos en el mismo equipo para una misión de defensa. Son Warframes capaces de aguantar una gran cantidad de daño. Y tienen un muy buen control de masas. Caminante de Fuego Cuando ésta se activa, Nesha deja un rastro de fuego que daña a los enemigos que se encuentren sobre éste. Esta habilidad, aunque en sí no hace mucho daño, es mayormente utilizada para controlar aries por el foco constante que le hace a los enemigos. Su segunda habilidad es un disco que cuando se tira a un enemigo, éste rebota en todos los enemigos cercanos. Además, al volver a presionar la habilidad, te teletransportarás al lugar donde el disco se encuentre en ese momento. Halo Guardian es un anillo de fuego que funciona como armadura. Reduce considerablemente el daño que recibes de los enemigos. Además de aturdir a todos los enemigos que se encuentren a distancia de melee. Y por último está Lanzas Divinas, que en sí empala a todos los enemigos en un área. Aunque hace poco daño, su verdadero uso es pastunear a los enemigos. Aunque tiene bastante armadura, ésta no es perfecta. Se ve afectado por un pequeño porcentaje del daño que le infligen. Pero lo compensan los stuns que causa con su camino y el aro de fuego. Rhinom vestido es en sí un dash, que daña y aparta a los enemigos que se encuentran enfrente de tu camino. Piel de hierro es una armadura que repele el daño y durará hasta que tus enemigos la destruyan. Rugido es un potenciador que aumenta tanto tu daño como el daño de tus aliados. Y por último, un pisotón que eleva a los enemigos del suelo, dejándolos completamente vulnerables por un cierto periodo de tiempo. A diferencia de Nesha, su armadura es perfecta, ya que mientras ésta esté activa, te cubrirá del 100% del daño. De hecho, creo que es la mejor habilidad defensiva del juego. Si a esto se le suma sus stuns y su potenciador de daño, se vuelve una gran opción para iniciar. Como su nombre lo dice, son Warframes con una gran capacidad de supervivencia. Tienen una gran resistencia, alta movilidad y pueden llegar a causar bastante daño. En sí, son bastante equilibrados. Gemelo Celestial. Esta habilidad en sí te permite invocar un clon, que actuará casi como un Warframe más. Además, este clon imitará todas las habilidades que realices. Caminante Nebuloso. Wukong se convierte en una niebla, que le permite desplazarse a gran velocidad, además de regenerar su vida. Desafir te vuelve invulnerable por un corto periodo de tiempo. Además, refleja todo el daño que te hagan en ese tiempo con una explosión, y lo convertirá a la vez en armadura. De hecho, es una habilidad grandiosa. Y por último está Furia Primitiva. En sí, le permite a Wukong invocar su alma exaltada, el cual es un bastón que hace una gran cantidad de daño. Además, si su clon está activo, este también invocará el bastón. Sin duda, es perfecto para misiones difíciles. Funciona muy bien en las llanuras de Idolón y en los valles del orbe. Su primera habilidad es un gancho que atrae a los enemigos hacia ti, o te permite anclarlo a superficies para recorrer largas distancias. Esta habilidad viene perfecto a aquellos jugadores que no se les da muy bien el parkour en ciertas zonas de los mapas. Grito de guerra. Es un potenciador que aumenta la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo a los aliados, además de ralentizar a los enemigos. Parálisis. Es una explosión de energía que daña y aturde a los enemigos a tu alrededor. Y por último, está Hysteria. De hecho, esta es la habilidad por la que la puse en este video. Cuando esta está activa, vuelve a Valkyr completamente invulnerable. Eso significa que ningún enemigo puede causarle daño. Además, le permite invocar sus exaltadas, las cuales de por sí causan una gran cantidad de daño a los enemigos. Mientras su cuarta habilidad esté activa, es un Warframe imparable. Y aparte de que no puede morir, sus exaltadas causan bastante daño. Tanto Wukong como Valkyr tienen el mismo problema, y es que sufren con enemigos a largo alcance. Pero sus habilidades le permiten llevar la pelea siempre al melee. Ahora, ¿qué Warframes recomiendo elegir? Creo que un Warframe de defensa es indispensable. Y para la otra ranura, puedes escoger ya sea un tanque o un sobreviviente. Mi recomendación personal es Baoban y Wukong. Pero siéntete libre de escoger los que más te gusten o los que te llamen la atención. Esto ha sido todo por esta ocasión. Déjame en los comentarios qué Warframe elegiste y qué otros crees que son buenos para iniciar en el juego. Síguenos en redes sociales, dale like, comparte y suscríbete. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba más videos. Yo soy Jeff Danger y esto es Geek & Gamer Moldan. Hasta la próxima.